La pandemia de coronavirus sigue creciendo fuertemente en India. El país asiático superó el lunes la barrera simbólica de 50.000 muertos por COVID, que se propaga en pequeñas ciudades, pueblos y áreas rurales, con sistemas de salud frágiles. El segundo país más poblado del planeta, con 1.300 millones de habitantes, es ya el tercero con más infectados por detrás de Estados Unidos y Brasil. De todas formas, el gobierno indio recordó que la letalidad del virus es una de las más bajas del mundo, por debajo del 2%. Desde diciembre pasado, el coronavirus se ha cobrado la vida de más de 770.000 personas en el mundo y contagiado a más de 21 millones. En la última semana, casi la mitad de las muertes ocurrieron en Latinoamérica y el Caribe. El domingo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó extender una semana más en todo el país una cuarentena radical, luego que se registraran cifras récord de contagios con más de 1.000 casos diarios. Un balance oficial que es de todas formas cuestionado por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch, que consideran que esconden una situación mucho peor. Ecuador también amplió el estado de excepción en los últimos días. Y en Colombia, Bogotá prolongó el aislamiento focalizado en varias zonas hasta el 30 de agosto. Y en Europa, todo apunta ahora a evitar una segunda ola mortífera. El lunes se sumaron más regiones en España al paquete de duras medidas, como el cierre de locales nocturnos y restricciones a fumar en las calles. Por su parte, Nueva Zelanda, que llegó a tener 102 días sin casos transmitidos localmente, vio reaparecer el virus en Auckland la semana pasada. El lunes, la primera ministra anunció la postergación por un mes de las elecciones legislativas inicialmente previstas para septiembre.